Ciudades vacías, revueltas y una economía otra vez frenada. Mientras todos los ojos están puestos en el mundial, China juega su propio partido. Su población cuestiona cada vez más su política de COVID-0. A casi tres años del comienzo de la pandemia, el país vuelve a sufrir rebrotes con números récord. Los contagios se disparan mientras parte de la población se rehúse a aplicarse refuerzos de vacunas. Se reportaron 31.444 nuevos casos en 24 horas. Un número bajo si se tiene en cuenta que es un país con 1.400 millones de habitantes, pero es la cifra más alta en lo que va de 2022. Si bien el gobierno había prometido flexibilizar los controles a partir del 11 de noviembre, los rebrotes alteraron el plan de COVID-0. Esta agresiva estrategia consiste en aislar a comunidades enteras a fin de evitar la propagación del virus. Ciudades como Pekín, Beijing y Jihuahuan volvieron a cuarentenas estrictas y testeos masivos. En Guangzhou se puso en confinamiento a 5 millones de personas. Algunas de las medidas más extremas incluyeron la orden de aplicar circuitos cerrados a ciertas fábricas. Si quieren seguir operando, tienen que aislar a sus trabajadores. Ese aislamiento no es en espacios especiales. Son recluidos en los mismos centros de trabajo. Entre ellos está Foxconn, el dueño de la fábrica de iPhone más grande del mundo y principal proveedor de Apple en ese país. Ahí se emplean a unas 200.000 personas. El aislamiento de los empleados de Foxconn, sumado a las condiciones sanitarias de su aislamiento, derivó en una serie de protestas que todavía no fue controlada. La empresa se ubica en Zhengzhou. Esa ciudad confinó en los últimos días a unos 6 millones de habitantes. El freno en la economía ya se siente. Cayeron el gasto minorista a las exportaciones e importaciones. Si bien China venía en una tendencia de crecimiento económico respecto a 2021, el efecto de las medidas sanitarias se hace sentir y preocupa tanto al gobierno de Xi Jinping como a sus vecinos. También a Estados Unidos. Podría aumentar las tasas de interés de la Reserva Federal para contener la inflación. Cae la economía y crece el descontento social. Las protestas se repiten en varias zonas del país. La desobediencia a las normas sanitarias es cada vez más frecuente, mientras ven cómo el resto del mundo celebra un mundial sin barbijo ni distancia social. ¿Hasta cuándo puede sostenerse una política de COVID cero? El plan del gobierno evalúa extender estas aperturas y cierres hasta mediados de 2023. La realidad fuerza otro pronóstico.